Las campañas 6B tienen como principal objetivo ver el cambio que hay en la diversidad biológica, en la abundancia de los organismos y en la biomasa y talla de los organismos que viven en el fondo marino, pero un fondo marino profundo, ¿eso quiere decir? Estamos hablando de 3.800, 3.900 metros de profundidad. Y la idea es que a lo largo de 24 años ya ahora, vamos a ver qué tanto ha venido cambiando, que va asociado también al calentamiento del océano y la cantidad de alimento que llega a producirse en la superficie y se deposita hacia el fondo marino. Lo que pensamos que vamos a ir encontrando es que cada vez va a haber organismos de talla más pequeñita, porque no llega tanto alimento al fondo marino debido a que la capa caliente en la superficie separa a la capa fría de las aguas más profundas e impide que se deposite alimento de tamaño grande hacia el fondo marino, que caiga como nieve marina. Y esto es muy importante porque esperaremos que de por sí la fauna del mar profundo está limitada en alimento, pero es como predecir que cada año llega alimento y puede volver a florecer. Con el cambio climático y como está calentándose el océano, estamos viendo que cada vez caen menos partículas al fondo marino, por lo tanto cada vez va a estar más deprimido de alimento, la talla va a ser más pequeñita, la abundancia va a ser menor y probablemente la diversidad no cambie, pero va a ser mucho más dispersa en el océano. Lo que nosotros hemos, tiempo atrás, lo que hemos realmente establecido son biomarcadores de océanos sanos. O sea, utilizan las bacterias como ciertas especies de bacterias como marcadores de océanos sanos. Entonces, si esto lo queremos monitorear cada año, pensaríamos en encontrar siempre esos marcadores. Eso sería lo ideal. Si estos marcadores ya no están y empieza a haber otro tipo de bacterias como, por ejemplo, bacterias patógenas, que pueden afectar la salud de los organismos en el mar y de los humanos, entonces ya es como empezar a lanzar alarmas de que algo puede estar pasando. Entonces, este podría ser uno de los casos que podría pasar. Lo ideal, como digo, es tener siempre el océano sano y siempre tener como esta parte del equilibrio en el océano. Otra cosa que se me olvidó comentar, que también venimos a montar, es encontrar cuánto microplástico hay en el fondo del mar. Esto es muy importante porque en el Golfo de México todavía no se llega a monitorear esto en muchas extensiones del mar. Y lo que traemos es un nuevo microscopio que nos va a permitir lo que no podemos ver con el ojo porque ya hemos intentado esto en otras campañas. Ahora lo que traemos es un microscopio de fluorescencia para poder escanear todo el sedimento que sacamos del fondo del mar y que el microscopio por fluorescencia nos pueda dar como todos los datos de microplásticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!